también para ayudarlos y nos vamos con el móvil de Desayunos Informales a hablar con Walter Mendaro de la organización Los Hijos de la Calle. Walter, buen día. Buenos días, ¿qué tal chicos? Ahí del piso, un saludo para todos. Muchas gracias, Walter. Gracias por recibirnos una vez más. Gracias a ustedes por todo lo que hacen por nosotros también. Gracias, muy amable. Bueno, y hablando de ustedes, lo que hacen por los otros, contanos cómo es el trabajo en estos días con este frío tan intenso. Bueno, mirá, te cuento, mucho frío, realmente un frío polar intenso, si bien las temperaturas marcan 5 grados, yo creo que menos, el trabajo se nos hace muy fuerte, estamos saliendo más temprano, de 70 a 80 platos hemos subido a 100, 120, todo depende, y la gente que está con el problema del frío, la lipotimia, es impresionante. Yo te quería aprovechar este momento, porque hay una señora en el Banco República, Angelita, no la recoge nadie, está con severos problemas respiratorios, y bueno, hay mucha gente muy mal realmente. Bien, esta persona, cuando decís, hablás del Mides, porque estamos todo el tiempo también diciendo el teléfono para que la gente se comunique de personas en situación de calle, que vayan a los refugios, ¿ella no puede ir por sus propios medios? Bueno, hay un tema con los refugios, digo, ¿no? Los cupos y además los traslados, hay gente que no puede ir con sus mascotas, que son sus amigos, nosotros por ejemplo, le damos también alimento a los perritos, a sus compañeros, y bueno, y a veces tenemos que traer gente para acá, porque están quebrados, hay señores en sillas de ruedas, hay de todo, se ve de todo en la calle. Hay una cosa, como lo decía la vez pasada en el informe, una cosa es verlo a través de la pantalla grande, otra cosa es el contacto con quienes están allí, padeciendo, mucho frío, y bueno, hay de todo en la calle, chicos. Hoy cuando, Walter, cuando leía el anuncio que justamente ibas a estar con nosotros, allí hacía mención a que tú también viviste en situación de calle, y bueno, tenés toda la experiencia para decirnos cómo se las arregla uno en la calle, porque también a veces es muy fácil teorizar, hablarlo de afuera, tener una actitud paternalista, asistencialista, pero ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo estuviste en la calle? ¿Cómo se vive? ¿Cómo saliste? ¿Y cómo se sobrevive también en días como el de hoy? Mirá, es una situación de resiliencia, superación, yo sobreviví, eran otros tiempos, vivía en la playa del gas, comía en la basura, iba al Zoro Cabana a tomar café caliente, que ahí te podías sentar, me bañaba en la fuente del parque Rodó, en otras épocas no había tanta inseguridad, y yo siempre decía con el relojito mío de plástico para todos lados, después conseguía diferentes trabajos, en una óptica estuve trabajando, limpiando la vereda, después entré, y me iba en el 411 al liceo número 9 a estudiar, yo quería seguir, es decir, no te hace mejor persona ni peor, yo creo que uno se puede superar en esta vida, y los vicios si uno los toma es porque realmente los desea o los quiere, y también, digo, a veces mucha gente dice, no, porque estoy con un estado de bajón, con depresión, porque estemos depresivos no tenemos por qué agarrar para las drogas, agarrar para la bebida, digo, muchas cosas más, no delinquir tampoco, y una de las cosas que hace falta en este mundo es amor, el amor mueve montañas, el abrazo, la contención, para esta gente que está muy sola, que tiene una historia de vida muy linda, estamos acá con Diego, este compañero que me acompaña hace como más de 10 años, y bueno, que Diego les puede contar, se conmueve mucho por las historias de vida de la gente, ¿te das cuenta? Claro, a usted le da mucho más que un plato de comida, lo que estabas contando, ¿no? Ese abrazo, la conversación, la compañía. El abrazo, la charla, su historia de vida, contemplarlos y bueno, darles abrigo, ahora estamos, si ustedes me permiten, necesitando abrigo, bueno, granos, frazadas, por allí tenemos frazadas, no sé si digo, podés acercar alguna para que vean las frazadas que estamos recibiendo, mantas, polares, y a veces podemos ir hasta la casa a recogerlas, a veces no, porque es impresionante la falta de tiempo que hay, acá estamos todo el día trabajando, yo le tengo que agradecer a Gerardo que me deja salir del trabajo, y bueno, también a veces no voy ni a la radio porque tengo que estar. Claro, o sea que ahí estamos compartiendo nosotros también las formas para comunicarse, para ayudar, pero la mejor manera de ayudarlos a ustedes también es la gente que tenga un ratito para dar una mano, ¿no? Por eso que decías del tiempo, de lo que les falta es tiempo humano. También, también, porque tengo que agradecer a gente que viene a darnos una mano con el tema de pelar verdura, nosotros qué hacemos, frizamos, hoy estamos ya haciendo para mañana, cocinando para mañana, y bueno, y estamos todo el tiempo en eso. Y en estos meses de invierno, en donde el frío es terrible, chicos, porque en la noche, en la madrugada, ya después de las 7 y media de la tarde, empieza a congelar, y de noche es impresionante. Yo digo, la gente que está durmiendo sin manta, sin nada, apenas en un cartón y sin media, ¿no? Es impresionante. O sea que lo que sea todo ropa de abrigo, decías recién, ¿no? Medias, brazadas, gorro, bufanda, lo que se pueda donar, y también el tiempo de ir a colaborar, de ir a pelar las verduras, de tomarse el tiempo también para ir a acompañar, y ahí tenemos las vías de comunicación. ¿Cuánto más o menos, ahora vemos algunos ingredientes arriba de la mesa, cocinan como un día para hoy? Y bueno, por ejemplo, tenemos una olla de 85 litros, pensar que empezamos con una olla de 5 litros, ¿no? 85 litros, y ponerle pueden ser 60, 70, 100 platos, 120, una vez que nos quedamos ahí recortos, que nos da muchísima pena, porque claro, ¿no? Claro. Pero bueno. ¿Y qué zonas recorren, Walter? ¿Qué pasan? Bueno, nosotros agarramos por todo General Rivera, después allí 18 de julio, 18 de julio hasta la Plaza de la Onda, le digo yo. A veces vamos hasta el final, porque nos quedamos sin alimento. Y bueno, también otras zonas transversales, que son las que no se ven. A veces vamos por 8 de octubre, no vamos muy lejos, no nos alejamos mucho por el tema de inseguridad, que también la sufrimos nosotros, muchísimo. Bien, Walter, te mando un saludo, el vecino Walter, que acá muchos preguntan... Juanchi, ¿cómo estás, Juanchi? ¿Cómo estás, bien? Muchos preguntan, ¿por qué? ¿Por qué todavía tiene el arbolito armado y no sabe que Walter hace enormes festejos por la Navidad? Que duran hasta julio. Navidad todo el año. ¿Qué? Se tiene inflables, ¿no? Todo, decora todo afuera. Con Juanchi los invitamos a venir, porque acá se hacen las fiestas, se cierra la calle, aunque a algunos vecinos no les gustan y me llaman a la intendencia cuando bajo el escenario un día antes, pero se hace, nos hemos invitado, los vamos a esperar este año, si Dios quiere, para los niños también que tienen carencias, para los abuelos, se hacen terribles movidas y bueno, es una cosa... Yo, ¿qué pasa? No tuve niñez, tuve niñez, sí, vamos a decir que sí, que tuve niñez, pero no fue de todo. Entonces todo aquello, porque hay gente que quiero aclarar que me pregunta por qué lo hace o qué gano yo con esto. Yo gano acá, en el alma, gano amor, gano el cariño de la gente, gano... Me siento bien haciendo esto. A veces uno dice, tenés que sacrificar tu salario, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se lleva algo en esta vida que no sea más que amor? La envidia que hay que hasta me rompieron Juanchi y el árbol de la vereda, fijate. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Debe haber más amor, más contención, mirarnos con una sonrisa. Viste que la gente va opaca en la calle. Van con una sonrisa, no tienen, tienen la boca desdibujada. Entonces hay que sonreír y hay que atraer la buena vibra, la buena onda y ponerse mucho color rojo, chicos. Muy bien, vamos a tomar apuntes de todo eso y también de todo lo demás, ¿no? De todo lo que implica las colaboraciones. Walter, lo último, la comida, ¿ustedes cómo se financian? ¿Quién ayuda? ¿También si se puede acercar de alimentos? Mirá, desde carne, gracias a ustedes tenemos ese freezer maravilloso que está por allí. Eran tres o cuatro freezers que nos donaban. No, con uno nos da, después tengo la heladerita chica. Y bueno, carne, granos, alimentos no perecederos. El arroz tiene que ser el párbolet. Dirán, uy, qué pretencioso. No, porque no se pasa. El aceite, si puede que sea no el aceite de soja, mucho mejor, porque el tema con aceite de soja que es transgénico. Y algo que les quiero decir, nosotros no aceptamos dinero. Si alguien les presenta algo de esto, que dice, los hijos de la calle están pidiendo donaciones pecuniares, económicas. No somos nosotros, pueden llamar al 0805.000 y informarse, porque no es así. No, nos llamaron los otros días, después del informe. Para donar dinero, no aceptamos. Bien. Walter Mendaros, un placer, como siempre, muchísimas gracias. Igual para ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ahí a tomarnos entonces de todo lo que podemos ayudar. 29 minutos pasan de las 9.